Bienvenido a Dermatólogos, el podcast. Es importante encontrar un dermolimpiador que sea adecuado para tu tipo de piel, que no te vaya a irritar, que no te vaya a aportar grasa. Muchas veces creemos que porque tenemos piel acnéica debemos de tallar la piel de más, debemos de colocar productos que sean abrasivos para ayudarnos a limpiarla y no es lo correcto. Cada uno de estos productos que utilizamos para limpieza facial están probados, testados, para asegurarnos de que nuestra piel lo va a recibir bien y que no va a cambiar nuestra flora.